Música Sí, mi nombre es Leonardo Ruiz, soy coordinador de esta décima tercera marcha del Orgullo. Como sabrás, esta marcha es en protesta en contra del odio, la discriminación y por supuesto también para presionar a nuestros gobiernos y a que les deje de temblar la mano, que aprueben el matrimonio igualitario como lo han hecho ya 17 estados del país. Y por supuesto, también apoyar a las chicas trans para la identidad. Ok, hace unos momentos gritaron una consigna frente al Palacio de Gobierno, recordándole a la hora gobernador Cutlava García, quien ha apoyado estas causas, precisamente, ¿qué podría hacer el gobierno del estado para garantizar este derecho? Pues ya presionar a sus diputados morenistas, que son mayoría aquí en el estado de Veracruz, a que suban. Ya está la iniciativa, ya falta nada más la votación, recordarle a nuestro gobernador que se muevan porque la sociedad se está levantando. No solamente es Jalapa, ya lo hizo Veracruz, lo hizo Coaxa, Minatitlán, Papantla, diferentes municipios del estado. Y ahora Jalapa lo está haciendo, se viene Papantla también. En el caso del matrimonio igualitario. En el caso del matrimonio igualitario. Así es, matrimonio igualitario, identidad de género y por supuesto también la identificación de crímenes por odio. Claro. En cuanto a la identidad de género aquí en Jalapa, ¿cuántos casos hay? Sabemos el caso de Silvia Susana, que ha logrado, pero ¿hay trámite de amparos para precisamente lograr? Claro que sí, hay trámites, ya ha habido cambios de identidad. Y bueno, la mayoría han sido en el puerto de Veracruz, por parte de Jarochos, por parte de Jarochos. Ok, gracias. ¿Tu nombre otra vez? Leonardo Ruiz, coordinador. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias!